Oración al Señor de los Milagros, para pedir un favor imposible. Comparte esta oración milagrosa, porque tal vez alguien pueda estar necesitando de ella. No la ignores, y llena tu vida de bendiciones. No olvides poner aquí abajo en los comentarios, esa petición por la que quieres pedir, para que todos podamos orar, unos por otros. Comenzamos. Señor Jesús, oh Señor de los Milagros, mi Cristo, mi Cristo hermano, mi Cristo negro, mi Cristo santo, mi Cristo tolerante, mi Cristo bondadoso, mi Cristo poderoso, milagroso y santo, por milagroso te conocen, por milagroso te conocerán. Hoy vengo ante ti, para adorarte y suplicarte vengo, a tocar tu misericordia, para alabarte, para bendecirte y darte las gracias, por todos los favores que ya me has concedido, y por el que te voy a pedir especialmente. Diga en este momento, oh Señor de los Milagros, tú que diste en esta tierra, un tesoro en la cruz, y en tus llagas, abriste manantiales de gracia y salud. Mira mi vacío, mira mi vida, mírame en este momento, de inmensa necesidad. Rey de amor, porque te amo, me arrepiento de todos los pecados que he cometido, y con los cuales, te he crucificado de nuevo, y te prometo comenzar, desde hoy mi vida nueva. Oh Señor de los Milagros, porque te amo, vengo a suplicarte, como el leproso del Evangelio. Señor, si quieres puedes curarme, cúrame Señor, de todo aquello, que me aparta de tu bendición, y aparta de mí, cualquier obstáculo, que me haga sufrir. Madre del Perpetuo Socorro, presenta tú misma, esta petición, a tu divino Hijo, para que se cumple en mí, un gran milagro, como en las bodas de Canám. Dador de lo imposible, haz descender lluvia de bendición, sobre mi vida, así como lo dice el Salmo 23. Te pido en especial, sobre esta necesidad, que dejo depositada, bajo tus santos pies, para que cumplas en ella, tu santísima voluntad, pisando y aplastando, cualquier traba, que el enemigo quiera interponer, para que me concedas, este favor extraordinario, que tanto te suplico. Oh Señor de los Milagros, mi Cristo, mi Cristo hermano, mi Cristo negro, mi Cristo santo, mi Cristo tolerante, mi Cristo bondadoso, mi Cristo poderoso, milagroso y santo, por milagroso te conocen, por milagroso te conocerán. Diga de nuevo, en este momento, el milagro que necesita. Amadísimo Señor de los Milagros, creo que tú eres Dios, como lo es el Padre, y el Espíritu Santo. Creo en ti, en tu increíble bondad, creo en tu infinito amor, después de haber padecido, los más crueles tormentos, haber derramado tu preciosa sangre, en rescate de nuestras culpas, y pecados. Dirige hacia mi vida, una mirada de compasión, perdona mis faltas, y escucha, benigno esta súplica, que te realizo, en mi nombre, y en nombre de mi familia. Solo tú, me puedes atender y remediar, en esta gran necesidad, alivia mis problemas, mis sufrimientos, y dolores. Señor de los Milagros, conozco tu poder, conozco de tu favor, y sé que tú eres el único, que me puede dar esta solución, urgente, para esta gran necesidad, que me aflige, y que me resulta imposible de solucionar. Pero sé que para ti, no hay nada imposible, si para mí es imposible de resolver, para ti no lo es, por eso, lo deposito ante tus pies, humildemente, para que me auxilies, con tu grandiosa misericordia, con tu generoso auxilio, con tu mano protectora, por eso vuelvo a colocar, ante ti, esta petición, de extrema urgencia, que tanto necesito de tu favor. Oh Señor de los Milagros, mi Cristo, mi Cristo hermano, mi Cristo negro, mi Cristo santo, mi Cristo tolerante, mi Cristo bondadoso, mi Cristo poderoso, milagroso y santo, por milagroso te conocen, y por milagroso te conocerán. Diga nuevamente, la necesidad, con mucha fe, y deposite a los pies del Señor de los Milagros, su petición, no olvides ponerla aquí abajo en los comentarios, para que todos oremos, por ella. Jesús amado, mi buen maestro, mi mejor pastor, por tu sangre y por tu cruz, sé que he sido redimido, de toda opresión, de todo pecado, de toda pena y amargura, y sé que desde este momento, me vas a llevar de tu mano, hasta el cielo, recurro a ti, pues bien sé que tu corazón, se conmueve, al vernos tan afligidos, y desorientados como ovejas, que no tienen pastor, y tú eres el buen pastor, el que da la vida, por sus ovejas, por eso, en esta hora, recurro a ti, para confiarte mi problema, y mi dolencia, con la misma fe, de la mujer que se te acercó, para tocar el borde de tu manto, y quedar curada, ella creyó, así como yo creo, me postro ante ti, y desde el fondo de mi alma, te digo, Señor, si quieres puedes curarme, si quieres puedes obrar, maravillas en mi vida, y en la de mi familia, porque has asumido nuestras debilidades, y cargas, de nuestros sufrimientos, por eso, te suplico, que me concedas la gracia, que he venido a implorarte, diga por tercera vez, con mucha fe, esa necesidad que trae en su corazón, oh Señor de los milagros, a tus pies yo me inclino, con fe, entrego mi vida, mi ser, Señor de los milagros, que de las aguas, has venido, y que milagroso, te han llamado, que no desprecies, las súplicas, de un corazón arrepentido, y que con tu cruz, marcaste la victoria, sobre toda calamidad, toda muerte, y toda adversidad, te doy las gracias, porque sé que estás moviendo, tu brazo protector, y tu mano sanadora, Cristo Santo, te daré las gracias, eternamente, por el favor concedido, pues por milagroso te conocen, y por milagroso te conocerán, oh Señor de los milagros, amén, si has escuchado hasta el final, toma 60 segundos, deja tu amén, y comparte esta oración, en cinco grupos diferentes, y en poco tiempo, habrás hecho que numerosas personas, oren a Dios, los unos por los otros, entonces siéntate, y mira el poder de Dios, obrando en tu vida, te invito a ver el comercial que sigue, con eso me apoyas bastante, bendiciones infinitas, para ti, y toda tu hermosa familia, y cosas, ya, ya, Gracias.